La gran estrella de Nissan aquí en el salón es Kicks, un producto que nosotros se lo estuvimos mostrando este verano en la costa, pero ahora está ya a la venta en nuestro país. Aquí le estamos mostrando la versión tope de gama que se llama Exclusive y ya tengo un machetito con los precios. Esta versión con caja CVT, 490 mil pesos, una versión Advance CVT con un poquito menos de equipamiento, 459 mil, y el de ataque, un Advance con caja manual, va a estar en 448 mil pesos. Ya está disponible el precio y el auto en los concesionarios. Es un producto interesante porque Nissan, que tiene una alianza con Renault, podría tranquilamente haber tomado la base de la plataforma Duster y hacer sobre la Duster, como hace en otros mercados, un producto SUV con marca Nissan. Le ponen más equipamiento, más calidad de materiales y podría rápidamente tener un producto. Sin embargo, apostaron por lo propio, lo que ellos primero van a traer de México, las primeras unidades van a llegar desde allí y luego va a venir a lo que tiene que ver con producción regional en Brasil y allí liberar el cupo para tener más disponibilidad de intercambio con México. Un auto que vamos a tener pronto, ni bien termine el salón del automóvil, la primera unidad de test ya la tenemos garantizada para hacer inmediatamente un primer contacto y subirlo a las redes sociales. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro de los SUV? Es lo que nos está anticipando GRIPS, un concept que Nissan mostró en el salón de Tokio 2015 y que nos diría, por esta sigla, que el futuro podría ser eléctrico también para lo que tiene que ver con los SUV o crossover, como les gusta decir a ellos, porque realmente si Kicks es un vehículo jugado en sus líneas este, que han denominado Concept GRIPS, es realmente una vuelta de tuerca todavía más interesante. Así que puede estar marcando, en cierta forma, el desarrollo de una futura evolución de los concept de Nissan. Vamos a ver qué opina la gente, sobre todo porque no es normal en el salón de Buenos Aires ver novedades o productos que no hayamos cruzado en otros salones para lo que lo estamos recorriendo habitualmente. Yo no lo había visto, no estuve en Tokio, no había visto esta variante GRIPS. Y para los que vengan al salón van a tener la oportunidad de ver la evolución futura y el presente, lo que hoy se puede comprar en un concesionario Nissan.